Buenos días, hoy 27 de junio del 2011, este es el aspecto que tiene la huerta a día de hoy. Aquí están las vainas, los tomates, que este año hemos plantado otra variedad, que según dicen dan unos tomates de kilo, y bueno, a ver si hay suerte, porque este año tenemos otra plaga de nuevo, de araña roja, y es imposible erradicarla, y ya que cuelgo este vídeo, pues si alguien tiene alguna solución que las erradique por completo, o casi por completo, porque este año es exagerada el número de araña roja que tenemos, pues si alguien sabe cómo erradicarla, o erradicarla mayormente, o de alguna manera de que el año que viene no me vuelva a pasar lo mismo, pues que me haga un comentario en este vídeo. He usado la infusión de ortiga y de cola de caballo, también el químico típico para ellas, pero al parecer son bastante resistentes, y bueno, tengo prácticamente, comenzaron con las patatas, que ya se han retirado, las patatas se han quitado, estaban en este terreno, y donde he plantado ahora coles de Bruselas y otro tipo de col, y bueno, aquí estaban las patatas, y fue donde empezó a salir la araña roja, que según tengo leído, durante el invierno se suele ocultar en los troncos de los árboles y sitios así, y bueno, pues como aquí hay bastantes árboles, pues me imagino que será casi imposible erradicarla de los troncos, entonces necesito una manera o de prevenirla para el año que viene, o de poder erradicarla por completo. Pero bueno, la vuelta va para adelante, poco a poco, pues va para adelante. La verdad es que con la infusión de ortigas y de cola de caballo se han eliminado bastantes arañas, pero aún quedan muchísimas. Bueno, aquí hay calabacín, tomate, vaina, pimiento de cristal, y de garnica, y luego, bueno, pues en el otro lado también hay vainas y tomates, mayormente, y también algún calabacín. Bueno, aquí están las dos calabacines, lechugas, más vainas, tomates, y pimiento también de cristal, y luego aquí hay pimienta de asar. Aquí hay lechugas también, de roble, y la normal, y luego aquí hay delicia de verano y de roble, y normal también. Aquí, lechuga de roble, delicia de verano, y la lechuga de toda la vida, la batavia, que es muy rica. Bueno, los semilleros, pues es una pena entre la planta que se puso y que la que regalé, pues se ha muerto un montón de plantas que me gustaría haber regalado, pero que, bueno, no pudo ser. Desgraciadamente. Luego, las fresas las trasladé hasta este terrenito, y aquí pues como tienen tierra de sobra, pues están muy a gusto, tirando flor a tope, y bueno, parece que va a haber bastantes fresas, por lo menos ahora. Tienen mucha flor, y imagino que irán dando bastantes fresas. Y bueno, mayormente eso es todo. Luego, este lado de la huerta ya os lo enseñé. Bueno, aquí tengo unos ciruelos, que este año han dado bastantes ciruelas. La verdad es que han dado un montón de ciruelas. Y bueno, no sé si podemos ver alguna. Ahí había una, pero no se va a ver bien, porque está un poco alta. Pues eso, que hemos cogido un montón de ciruelas de este año. No sé por qué motivo, porque en los años anteriores han salido muy poquitas. No sé si serán estos calores. Hoy, entre ayer y hoy, rondaremos los... los casi 40 grados. Y esto no es normal aquí. Parece que viene un verano bastante fuerte. Y bueno, de lo que estaba proyectado para hacer... O sea, la verdad es que se ha quedado un poco estancado. Pero bueno, lo que es en sí la huerta, pues como podéis ver, está hermosa. Y bueno, luego... Como veis, aquí hay unos palés de madera que son para hacer un encofrado... Para hacer un encofrado... En este lado, en este hueco que hay aquí, que... Bueno... hay... Por aquí entra un viento importante. Y... Y... Y la verdad es que cuando hace viento, entre lo que entra de un lado y de otro, hay una tremenda corriente y... A veces, pues, tumba las patatas, destroza las plantas y... Y bueno, hemos decidido, pues, contrarrestarlo un poco, haciendo... Este encofrado de unos 3 metros de alto... Para evitar... Un poco el viento... Y que... Y que le dé tan de lleno a las plantas. Pues bueno, las vainas... Están empezando a salir... Poco a poco... Vainas ricas. Además, muy... Son... Este tipo de vaina es muy mantecosa. Muy rica, muy mantecosa. La verdad... Es una vaina muy, muy rica. Y además da... En abundancia. Es... Es una buena vaina. Y bueno... Pues... Mayormente... Eso es todo. En el próximo progreso... Que será hacer el muro este... Para contrarrestar el viento, pues... Os lo mostraré. O... Quizá el año que viene... Más adelante... Bueno... Cuando... Cuando... Cuando haya empezado a dar los tomates... La planta esta... Que me tiene muy intrigado... Que... La verdad es que... Tiene mucho fruto... Tiene mucho tomate... Da mucho tomate... Da muchísimo... Da unos... Unos racimos de tomate... Elegantes... Y... A ver si es verdad... Que... Que... Vienen a pesar... Un kilo... El tomate... Y luego... Bueno... Luego a ver qué tal... Eh... Lo que viene a ser el sabor del mismo... Y qué tal sale... Pues es una prueba... A ver qué tal... Eh... Y eso... Lo que... Os comentaba antes... Si alguno... Sabéis una solución... Que erradique por completo... O que... O que prevenga... O que me pueda prevenir... Para el año que viene... Eh... 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 Bueno... Eh... 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 Eh Y bueno, no lo sé, no lo he hecho la verdad, pero la verdad es que esta plaga es tremenda. Como me quedan 5 segundos escasos me tengo que despedir. Sin más, un saludo a todos. Agur.